Novena aparición, viernes 6 de julio de 1973 a las 19.05 horas. En la capilla Jesús se aparece en el puesto del tabernáculo con las manos extendidas hacia Magdalena. Como para acogerla, le sonríe largo rato con una sonrisa muy dulce y una mirada de maravillosa bondad. Levanta la mano derecha hacia ella, pone la otra sobre su pecho y dice Haz el favor de repetir esto Misit Dominus Mansun Suan et Dixit Migi Espiritu Dominis Docevis Vos Qua e Cunque Dixero Bovis Ve a decir al Obispado todas las palabras que yo te he dictado y la esclava del Señor hablará una lengua desconocida a ella. Pero el Señor, dice Magdalena, yo ya no recuerdo Acuérdate de mi palabra Atestiguarás por mi nombre y no tendrás necesidad de ejercitarte para saber lo que tendrás que decir porque yo estaré contigo Luego Jesús desaparece Traducción del latín El Señor extendió la mano y me dijo El Espíritu del Señor te enseñará lo que yo te hubiera dicho El primer viernes de agosto de 1973 Jesús no ha venido Magdalena abandona la capilla llorando No puede dormir y piensa que no ha hecho lo que Jesús le había pedido Ir al Obispado Fue algunos días más tarde con el sacerdote Y sorbé, dudando e inquieta Allí mismo el Espíritu Santo le hace recordar todo Y el Obispo dijo Si esto viene de Dios Esto persistirá Ella está feliz de haber cumplido Lo que Jesús le pedía Y en el coche reina una gran alegría En el camino de regreso a Dozulé Sin vos Espíritu Santo nada existe Nada es posible Nosotros no somos sino tinieblos Pero cuando se os posee Todo es alegría Todo es amor Todo es posible Décima aparición Viernes 7 de septiembre de 1973 A las 7 horas En la capilla aparece la luz en el sitio del Santísimo Sacramento Luego Jesús que sonríe con una muy dulce sonrisa Haced la genuflexión y saludar Alegraos Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, resucitado Está aquí delante de mí Rodeado de luz Sus manos y su rostro resplandecen como el sol Su mirada es amor Y bondad Y he aquí lo que dice el primero y el último Y el que viene A vosotros Todos que sois testigos de esto Alegraos Alegraos siempre en el Señor Que vuestra alegría sea conocida de todos los hombres Alegraos como la esclava del Señor aquí presente Sobreabunda de alegría En la luz que ella descubre Sed, humildes, pacientes, caritativos Y con la mirada más grave Besar la tierra tres veces en penitencia Por la iniquidad Jesús tenía la mirada triste Él mira a las gentes en la capilla Siempre con una mirada muy triste Como si viera el mundo Magdalena le pregunta ¿Por qué? Y él responde Yo estoy triste a causa De la falta de fe en el mundo A causa De todos los que no aman A mi Padre Y muy lentamente Di esto en voz alta Y todos en procesión Al sitio preciso Donde la servidora del Señor Ha visto la cruz gloriosa Y todos los días Decid esta humilde oración Seguida de una decena de rosario Un Padre nuestro Y diez Ave Marías Luego Jesús dice Reza el rosario completo Junto con las personas Que lo recen con voz Dictado muy lentamente Gravemente y firmemente Piedad Dios mío Por aquellos que te blasfeman Perdónalos Ellos no saben lo que hacen Piedad Dios mío Por el escándalo del mundo Líbralos del espíritu de Satanás Piedad Dios mío Por aquellos que te huyen Dales el gusto De la Santa Eucaristía Piedad Dios mío Por aquellos Que vendrán a arrepentirse Al pie de la cruz gloriosa Que ellos se encuentren Ahí la paz Y la alegría En Dios Nuestro Salvador Piedad Dios mío Para que llegue tu reino Pero sálvalos Todavía es tiempo Porque el tiempo Está próximo Y es aquí Que yo vengo Amén Ven Señor Jesús Bartalena estaba llorando Jesús le miró tristemente Todo el tiempo Que rezó el rosario Después del rosario Él dijo Señor Derrama sobre el mundo entero Los tesoros De tu infinita misericordia Haz el favor De repetir esto Cada vez que des testimonio En mi nombre Haz el favor De repetir esto Señor Yo haré vuestra voluntad Dijo Magdalena Traducción del latín Vosotros sois mis amigos Si hacéis Lo que yo os ordeno Undécima aparición Viernes 5 de octubre De 1973 A las 19 horas En la capilla Jesús tomó El puesto Del santísimo sacramento No hay ya Ni altar Ni ostensorio El Señor Aparece muy cerca De Magdalena Ligeramente elevado Puesto los pies Sobre una piedra plana Con algunos guijarros Al lado Su pie Derecho hacia adelante Y ligeramente Descubierto Casi hasta el tobillo El pie izquierdo Está oculto En gran parte Por el vestido Su vestido Está sostenido Por un cordón El escote Redondeado Y con pliegues Deja ver Un poco El cuello Las mangas Son bastante anchas Como las de un Alba Toda De una pieza Sus cabellos Bastante largos Caen sobre sus hombros Sus manos Son luminosas Como su rostro Que es maravilloso El resto Es blanco Su mirada Es amor Y bondad Muy luminosa Como el sol Esta frase La subrayo La tomo De Jesús Escribe Magdalena Él le ha sonreído Con las manos Extendidas Como para acogerla Magdalena Ha hecho La genuflexión Ha saludado Luego se ha puesto De rodillas Y ha hecho La señal De la cruz Yo la hago Maquinalmente Sin que Él tenga Necesidad De pedírmelo Es sin duda Él Quien me la hace Hacer Es necesario Que la haga Precisa Magdalena Él ha permanecido Unos instantes Sin hablar Ella admira Esta maravilla Y Él dice Di a las personas Aquí presentes Que recen contigo La oración Que yo les he enseñado Seguida De una decena De rosario Piedad 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 Aquel Que hace La voluntad De mi padre Y come Este pan Vivirá Eternamente En esta luz Piedad Piedad Ven Señor Jesús Jesús recita Muy dulcemente La decena De rosario Con Magdalena Que espera Cada ave maría Y que escribe Era tan conmovedor Decir este rosario Con Jesús Que jamás En mi vida Lo había dicho Tan dulcemente Luego Jesús dijo Señor Derrama Sobre el mundo entero Los tesoros De tu infinita Misericordia Magdalena Anota Yo creo Que no he repetido Esta frase Absorbida Por la presencia Maravillosa De Jesús Yo permaneceré Indefinidamente Admirándolo Sin decir Nada Y sin pedir Nada Por lo demás No hay nada Que pedir Yo no oigo Yo no me Muevo Y cuando Jesús Está ahí Yo no estoy Más en la tierra Yo no veo Y no pienso Ya en nada De lo que me rodea Ninguna palabra Puede explicar Lo que yo siento Se siente la impresión De que en esta luz Tan límpida Se podría Descubrir el fondo Del universo O de la eternidad A todos Los que dudan Yo les puedo afirmar Que hay todo un mundo Distinto Del que se ve Y el más maravilloso Es el que no se ve Jesús añade Di esto en voz alta La cruz gloriosa Él de un vistazo Miró a todos Continúa Levantada Sobre el monte De alto Debe ser Comparable A la ciudad De Jerusalén Por su dimensión Vertical Sus brazos Deben dirigirse De oriente A occidente Debe ser De una gran Luminosidad Y con un Aire muy grave Así es el signo Del hijo del hombre Haced excavar A cien metros Del lugar De la cruz gloriosa En dirección De su brazo derecho De allí Saldrá agua Vendréis Todos vosotros A lavarlos En ella En señal De purificación A continuación Jesús Se ha inclinado Hacia mí Y me dijo Discretamente Sin decirme Que lo dijera En voz alta Estás siempre Alegres No os lamentéis Por el cataclismo General De esta generación Porque todo esto Debe llegar Pero he aquí Que aparece En el cielo El signo Del hijo Del hombre Y ahora Debe cumplirse El tiempo De las naciones Todos se golpearán En el pecho Después De la evangelización Del mundo entero Yo retornaré En gloria Jesús mira Magdalena Le sonríe Y desaparece Más Nada Sip Gracias.